Venga, vamos a trabajar sobre esta propuesta, un bodegón, una fotografía que he realizado con estas cinco piezas. Tenemos un fuerte contraste con la granada y un blanco que nos va a facilitar, con estos grises matizados, con la acuarela, que nos va a facilitar el contraste con las piezas. Bueno, antes de nada, aquí tenemos el dibujo, vamos a borrar un poquito suavemente el lápiz que no hay un exceso. Cuando trabajamos del natural, muchas veces para encajar acabamos teniendo muchas referencias, muchas líneas que nos generan la estructura y las diferencias de proporciones entre los objetos. Y de esta manera, y un poco también las coordenadas, de esta manera limpiamos un poco el exceso. Realmente también he hecho un dibujo para hacer un estudio de las piezas, de las proporciones, etc. Y también, por tanto, un dibujo previo que nos ayuda a un poco jugar con los valores tonales. Entonces, hay piezas aquí, como estas cuatro de aquí, que reflejan y refractan la luz. Entonces, a veces el reflejo puede confundir por las zonas de luces. De esa manera lo separamos con grises, esto es más fácil, y así sabemos perfectamente dónde está recibiendo luz y dónde está, qué pertenece a la luz y lo que pertenece al reflejo. Esto es para sintetizar el volumen, bueno, vamos allá, vamos a empezar manchando un poquito con los colores, como vamos con la colora de claro oscuro, vamos a intentar recoger los colores más claros que tengamos en las piezas importantes y dar un poco de cromatismo luz, color luz, buscando el punto más claro, voy a coger este pincel, el más clarito de la pieza. Por ejemplo, en la grana, en la magrana, vamos a coger un tono anaranjado, anaranjado con un poquito de sombra natural, y vamos a manchar por aquí, y esta parte de aquí, voy a poner un poco de rojo y carmín, también un poco de tono luz, no voy a complicar mucho los tonos ahora, solo voy a poner colores básicos, naranja otra vez, que salte un color a otro, y aquí también un poquito más, este lado de aquí va a ser un poco más frío, un poquito de horizon blue, hay de grey of grey con un poco de azul cobalto para hacer un poquito, horizon blue, y lo pongo por aquí, más azul, por aquí enfriamos, volvemos al carmín, y metemos por aquí, así un poquito más de carmín, más carmín, por aquí, un poquito de rojo azul, un poco de chup chiu, para que se mezcle un poco todo, voy a coger un color base para estos, voy a hacer el azul, un carmín, un color base para estos, voy a hacer el azul, un poquito más de rojo, voy a poner un poco de vermilón, voy a calentar un poco por algunas zonas, el tono por aquí, volvemos al interior, si, agua azul, un poco más frío por aquí, aquí también, un poco más frío por abajo, repito esto aquí, un poco más de carmín, un poco de vermilón, un poco de vermilón, por arriba, ahora sí, tapamos todo, ahí, vamos a ver, 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 Aquí y por aquí. Bueno, vamos allá. Vamos a quitar algunas con el perla mejor. Voy a sacar algunas luces, porque si no las quito ahora ya después que podríamos reforzar con el blanco, pero ahora es el momento de lavar un poco unas zonas. Y aquí. Este ha quedado pobre de pigmento, voy a intentar recuperarlo. Azul, carmín... Vamos allá. Un poquito de rojo para calentar un poco esto. Igual me he pasado un poco, pero voy allá. Más azul. Un poco de gris. Azul. Un poco de gris. Azul. Tapo todo. Y vuelvo a atacar. Un poco más de azul. Un poco más de azul. Azul. Y por aquí arriba. Y aquí. Y quitamos un poco de pigmento por aquí. Ahora que aún está muero, para darle un poco de luz. Sí. Aquí también. Aquí también. Un poquito. Vale. Voy a coger un Kolinsky y voy a buscar un tono con azul cobalto, un poco de David Gray. Ok. Y siena tostada. Un grisáceo frío. Por aquí. Así. Le doy la vuelta y lanzo el pincel. Así. Agua. Se pierda el tono por aquí. Y arriba también. Un poco de humedad aquí. Para hacer la transición. Y ahora que está húmedo, aprovecho y tiro un poquito de toque por aquí. Y aquí. Voy a dibujar. Un poquito de carmín con azul y un poco de siena. Un poquito de naranja. Voy a darle un toque en la sombra. Bajamos. Ahora es un poco más frío. Aquí un poquito más cálido. Y ahí aún más frío. Un poquito más azul. Humedad. Por aquí. Y pegamos aquí. Un poquito de naranja la mezcla. Para calentar algunas partes. Por ejemplo aquí. Y así. Más naranja. Exageraremos la temperatura. Aquí. Y aquí. Más oscuro. Con otra mar y naranja. Más oscuro aquí. Bueno. Aquí está la línea debajo del plato. Así. Bueno. Vamos ahora a plantear las sombras. Esto sería el principio. Planteamos así y valoramos. Vamos allá. Las sombras. Tono cálido. Ahí. Azul. Cobalto con naranja. Humedad. Y. Cuenteamos. Un poquito más. Un poquito más. No me va a pasar porque después se puede intensificar. Un poquito más. Un poquito más. No me va a pasar porque después se puede intensificar. Hasta aquí. y ahora por aquí un poquito más azul aquí vamos a poner humedad alrededor de esta sombra un poquito en esta intensificamos naranja ultramar más naranja y atacamos por aquí y más ultramar voy a poner sombra tostada voy a llegar a apretar un poco más aquí así este trozo de aquí también así un poquito vamos a intentar relacionar un poquito esto así muy bien venga humedad naranja humedad un cobalto estamos reduciendo la intensidad y vamos aquí así un poquito de naranja aquí un poco más cálido estamos cerca de la granada y esto va a darle temperatura por refracción más naranja aquí y aquí más frío más azul más frío aquí así bueno después ya intensificaremos si hace falta de momento dejamos así vamos a reforzar las sombras externas ya que obtenemos esto azul naranja azul carmín naranja naranja un poquito más de azul ahora cobalto y esta parte de aquí más frío agua lo dejamos aquí y ponemos azul cobalto con humedad aquí abajo más agua y introducimos el tono azulado así y por aquí un poco más así humedad humedad vamos a omedecer esta parte de aquí para meter un poco de azulado por aquí así así bueno vamos a ver este tono es más claro que este bueno esto quiere decir que tendremos que coger y pincelar por fuera voy a coger un mop muy más grande y vamos a poner un gris muy pálido básicamente un cobalto con naranja y viene un lado para afuera así y estender por aquí y recortamos fuera un poquito más de azul así y aquí voy a poner agua es más luminoso un poquito de naranja y por aquí un poco más luminoso agua solo agua para llegar hasta abajo y se va integrando todo así ya está y aquí abajo más naranja un poco más cálido abajo más frío arriba vamos a dejar secar esto bueno nos toca ahora trabajar la magrana porque la tenemos muy en relación a los demás aunque realmente en la fotografía el salto tonado es es aún más exagerado pero antes de tocar un poquito esto hacer cuatro manchas sueltas para generar un poco unas placas sobre ti y hacer un efecto más un efecto más pictórico vamos a trabajar para alimentar un poquito este lo que podríamos hacer para incorporar una nueva mancha o manchar directamente por el seco vamos a buscar un con el carmín no hace falta poner mucha densidad ahora porque por poca pintura que pongamos por ejemplo ahora con mucha humedad ahora voy a poner mucha humedad por ejemplo veis que ya ya damos un poquito más de otra capa de tono un poco de siena tostada y el carmín vamos a manchar aquí sí dejaremos algunas unas unas zonas sin manchar esta llegará un poquito por aquí dibujamos un poquito lo dejamos así y ahora vamos con un siena y un poquito de cobalto y vamos a manchar un poquito por debajo así marcamos aquí y más carmín y aquí sí que una mancha más poquito de exceso y dibujo un poco más de carmín por aquí y aquí bueno voy a poner un poco de humedad por aquí y voy a introducir un poco de siena tostada con naranja vamos a levantar un poquito esta parte de aquí y un poquito de un poquito de turquesa y enfriamos un poquito más de agua que se junte así y aquí un poco más de naranja voy a humedecer un poco esta parte de aquí con agua así bueno como si fuera un pequeño mosaico vamos construyendo naranja mucha humedad y me voy por aquí arriba así y aquí obalto con naranja mirad naranja y transición de aquí a aquí voy a tapar todo esto bueno voy a reforzar el rojo de este carmín señora tostada voy a azul y ahora que está húmedo aprovecho y marco más esta parte de aquí así y ahora un poquito de azul ultra mar me lo pongo por aquí bueno voy a limpiar este esto así un horizon blue un poquito de naranja y voy a hacer las primeras manchas de sombra por aquí que se funda un poco frío aquí un poco de frío pero aquí también bueno nada venga aún quiero apretar un poco esto va a bajar un poco la intensidad con lo que voy a prever la situación y cojo el carmín un poco de azul carmín y siena voy a probar el neutral team aquí así y aquí aprieto un poquito más así una marcha azul y aquí una marcha así gray y azul siempre estiramos este trozo un poco una transición y esta mancha de aquí bueno vamos a ver aprovecho este tono con el siena y voy a disparar un poco por aquí ray of gray y ahora un ray of gray con naranja un guago opaco para poder manchar encima del oscuro así más naranja tapo todo porque ahora aquí va a venir punto muy oscuro neutral team siena tostada neutral team y ultramar para enfriar y ponemos por aquí y volveremos aquí para intensificar esto pero de momento y con la pintura se va escampando como quiero bueno de momento dejamos un ratito así y vamos a hacer una pequeña mancha que veo y atrás sí bueno después falta lanzar una sombra por aquí donde esté un poquito más seco voy a dar unos toques a estas piezas por aquí carmín y ultramar un poco de neb de hiena y y y y esto se recorta esto se va a recortar aquí un poquito más cálido un poco de bermillón pero el contacto de esta pieza esto va a ser más cálido podemos poner un punto de luz naranja aquí venga más ultramar para enfriar otra vez y me voy por aquí a dibujar esta parte por aquí volvemos a calentar un poquito y levanto un poco de humedad un poco de humedad por aquí y intensidad con el azul y el carmín a reforzar a reforzar estas partes de aquí y aquí dejaremos así y ahora un poquito de cobalto con el grey of grey y me voy al otro lado voy a hacer unas manchas por aquí aquí y aquí abajo una pequeña mancha sí bueno este casi está sequito ya voy a coger un poco de grey of grey y con el siena tostada voy a volver a darle un tono más un poco más pálido así así vamos a dejar que seque esto está prácticamente seco voy a peinar con una sombra aquí esta sombra voy a coger el siena tostada o el siena tostada con ultramar así y naranja más azul más azul vamos acá y y y aquí un poco de cobalto para enfriar un poquito más y un poco de frío por aquí así así con humedad se acampó la sombra un poco de azul aquí sí más humedad voy a incorporar esto con esto sí un pincel grande aquí y y refuerzo toda esta parte de aquí ultramar carmín siena reforzamos ha bajado la intensidad hay que reforzar así un poquito de azul y sobre seco rascaremos aquí así bueno bueno eso ir trabajando y entretenido eso y vas poniendo más riqueza en el que no creo que se vea el proceso no hace falta no hace falta llegar muy lejos se ve aquí y aquí unas intensidades más importantes es una sombra tostada voy a reforzar y ultramar puntos de aquí así expulsaremos esto en la parte más oscura aquí aquí hace falta una mancha suave siena suave suave cojo y suave con humedad y lanzo un poco aquí así un poquito nada un poquito de nada pero si no se genera la plataforma la zona esta parte de aquí y después cae por aquí pues hay que reforzar esto así un poquito más aquí luego esto dejaremos que seque voy a quitar el exceso así bueno vamos a ver así un rascado aquí y ya está venga voy a trabajar otra pieza de estas más cálido aquí más cálido aquí y más frío por abajo y ahora un poco de grey of grey con el cobalto y un poquito por aquí por aquí y por aquí vuelvo al tono vuelvo al tono ahora sí vamos a ver humedad humedad y humedad pero un poco más controlado más pequeño pincel humedad esta parte de aquí y humedad esta parte de aquí y aquí quitamos ahora vamos a ahora vamos a tenemos lanzado esto aquí y lo tenemos moviéndose lo que vamos a hacer es por encima acabar de más cálido trabajar por aquí así así y por aquí tool así y aquí arriba con humedad gestionamos este trozo y ahora hace falta una mancha oscura voy a poner si en otro estado también aquí 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 quiero reforzar de esta forma que se rompe más cálido así así y otra vez recuperamos luz por aquí y un poquito por aquí sí sí sombra tostada con ultramar y haremos este punto de aquí cálido sube por allí oh, merde bueno este tono que sube hay que aprovecharlo aquí y se abre hacia allá sí aquí se enfría por allí y el de aquí sí, bueno oscurito, oscurito aquí, más oscuro así ok venga, vamos a ver ya me interesa que hay algunos segundos planos por aquí no trabajarlo mucho aunque aquí veo que hace falta un poco de cálido, de rojo podemos coger y darle algún brillo humedecer humedecer por aquí y darle algún toque con el vermellón la mezcla que hay aquí le pongo vermellón y le doy un pequeño toque por aquí así y así se queda he sido algún escrito frío para contrastar con este meto con el cobalto y el ultramar me voy a otro lado y puedo marcar un poquito por aquí no hacía falta la verdad es que no hacía falta bueno venga, voy a poner un poco de humedad y lo integro hago así y integro ok vamos a ver ya que ha caído esto aquí vamos a acompañarlo con esto con una mancha por aquí así este tono aquí un poco de luz con el naranja por aquí y por arriba vamos a enfriarlo por arriba así enfriamos y aquí también un poquito de mancha aquí rápido clic así y que a ver vamos a ir aquí abajo también ya que tengo esta mancha aquí hago así y hago un juego por aquí clic 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 y así está queda disimulado hasta podríamos hacer su sombrita hacemos así ya está interaccionado me parece que es poco espacio venga va vamos a ver vamos a tocar este y reforzamos sombras y se finir vamos a por este coger este de aquí azul calmin poner un poquito de purpura así en el nostrado azul vamos acá recortamos recuperamos forma que es más intenso más intenso más aún lo voy a repasar todo aquí aunque aquí me interesa quito de blanco lo recupero con el pincel húmedo así hasta le pongo un poco de grey of grey así pasa un poco pero con agua va a perder intensidad y vengo con este invado un poco y queda en capa abajo esto más oscuro puro a mí más apastelado aquí así esto lo voy a llevar hasta aquí y después ya pimiento con pimiento van a ir chocando y va a generar algo más interesante vamos a ver aquí casi que me interesa humedecer a ver si consigo recuperar un poco de color claro por aquí y vuelvo carmín ultramar bien tostada jugando esto mira pues con el pincel húmedo pero sin pigmento le doy la vuelta esto y integro y ahora es cuestión de jugar con las partes cálidas y frías por ejemplo voy a manchar por aquí un poquito más de vermellón y busco todos los vermellones por aquí y ahora más azulado por aquí vamos a ver vamos a ver humedad aquí topimiento con el pincel con el pincel y incorporo un poco de carmín y azul cobalto así bueno vamos a ver no estaría de más coger un poquito de grey of grey y hacer una pequeña a ver accidental sin pasar sin pasar así vamos a ver ahora me interesa trabajar las sombras y para eso voy a coger el ultramar con el siena tostada y me voy a hacer los grises y voy a jugar con grises cálidos y fríos más azul por lo menos más frío vamos a ver trabajo por aquí naranja naranja más cálido refracta la luz de la grana y así y ahora un poquito más de frío por aquí exacto y por aquí así muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a difuminar un poco esta sombra humedeciendo alrededor así y esta de aquí también por aquí un poquito empiezo a difuminar por aquí no en todo su perímetro sí un poquito sí bueno esto por aquí y un poquito de naranja por aquí arriba un poquito de nada menos mal que un poquito de nada voy reduciendo con novedad con novedad y sacando este tono suave suave un poquito más suave y se pierde ahí se queda la luz si tenemos este impacto de luz aquí un poquito también tendríamos que tenerlo pero me espero a tocar esta sombra que lo voy a hacer ahora un poquito cálida por aquí y más fría para que se acerque ahí ahí está ahí lo dejo ¿veis? de hecho esta parte de aquí igual un poquito más cálida busco esto y con la humedad invado aquí e integro aquí así está reflexión y fijaros aquí como esta parte de aquí es la parte más fría de estas tres manchas pues pongo un poquito de Horizon Blue voy a exagerar aquí esperamos un toquillo muy bien dejemos que seque un poquito antes de manchar un poco esta zona un poco cálida aquí ¿eh? necesita me lo llama esto aquí aquí y se acabó vamos a ver ya veo algo esto de aquí tendría que venir por aquí por aquí integramos con la humedad íntegro agua íntegro así vamos a ver esta sombra de aquí no me complico la vida la hago con el siena tostada y mucho ultramar porque la quiero fría estoy obligado a tocarla ¿por qué? porque están todas intensificadas como no es una zona de enfoque difumino un poquito así bueno creo que vamos a coger un poco cálido y manchamos aquí atrás este tono cálido un poquito más hecha de agua aquí y con el agua integramos agua integramos veis que le da un toque y ahora un poquito más oscuro en este lado de aquí ya sí aquí ya falta aquí falta oscuro esta zona de aquí así podría estar mejor el plato pero me sirve bueno podríamos reforzar esta mancha aquí pero igual nos lo cargamos así que podríamos dar un toque por aquí siena tostada ultramar y en seco hago piso el pincel y hago clic aquí así que seguir vamos a tocar rasco y rasco por aquí un poquito más por aquí no mucho ahora ya es cuando nos pasamos hay que fijaros que la que vamos subiendo el anterior da la sensación de refracción más luminoso así vamos subiendo y esta parte de aquí un poquito más fría tocamos así oye esto lo dejo así me falta me falta el oscuro de aquí arriba siena o sea neutral team ultramar sombra tostada o sea la caña y voy a hacer estas estas esta zona de aquí más oscuro directamente el neutral team así falta unos puntos de luz aquí que los vamos a sacar con el wash donde estás wash vamos a hacer unos toqueles vamos a tocar un poquito voy a coger el wash me lo llevo aquí con un poquito de naranja y más wash y vamos a dar unos toques aquí de luz así directamente voy a limpiar el pincel y ahora hago una base de humedad aquí y dejo que el blanco escampe donde quiera así y haré lo mismo aquí hago humedad no hay que vigilar hay que vigilar aquí porque nos podemos cargar hay mucha pintura como la cuarela siempre se despierta hay que vigilar y ahora aquí hago todo el pincel y le doy un toque por aquí y un toque por aquí y refuerzo con un blanco más intenso así y lo mismo para los otros así y toco con un poco de blanco unos más que otros por ejemplo este más suave humedad un poquito de blanco muy suave por aquí ve no hay problema cogemos y corregimos por aquí así por aquí así así este sí que tiene un punto vivo aquí bueno lo mismo para este humedad y un poquito así así este lo que va secando va perdiendo intensidad también eh que ir mirando esto aquí vamos a ver ahora es el momento de humedecer un poquito aquí humedad 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 y un poquito de siena tostada con naranja mucha agua porque solo quiero una muestra aquí casi casi imperceptible aquí un poquito más evidente así esto es la exageración esto al final es aunque no se vea mucho esta exageración lo que le da es un lenguaje romático que está diciendo en dónde está situada el contacto del plato con la con la magrana con la con la granada o así venga bueno me ha hecho en falta una mancha me ha hecho en falta una mancha cálida aquí catapum y otra catapum catapum y aquí estoy puesto aquí y se ha acabado no es que es que venga vamos a ver ¿qué faltaría ahora? pues la oclusión total de luz que es el punto de contacto del objeto con el plato aquí se oscurece un poco más pero no llega la oclusión aquí sí que hay oclusión pues vamos a buscar un color muy oscuro y oclusión así contacto 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 y aquí igual oclusión más frío un poco más frío aquí así y lo integramos un segundo así con nubidad integramos así y ahora aquí también aquí está el punto aquí también se ve un poquito pero bueno podríamos reforzar un poquito y un poquito y otra vez integramos si hace falta así que nos habría falta hacemos así un poquito y ya está aquí sí que me falta una mancha aquí una mancha así ya está bueno morones ah mira una cosita aquí podríamos aprovechar a darle un toque atrás así claros sí y recopiamos un poco el círculo del plato y aquí también por aquí pasa por aquí el plato por aquí bueno no se vea bueno creo que podríamos hacer más cositas y haciéndolo más bonito yo que sé pero yo creo que más o menos se ve la historia bueno vamos a ver ahí queda vamos a ver si falta alguna cosita más pero yo creo que queda sentenciado vamos a ponerlo un poquito más cerca un poquito por ahí va la cosa por ahí va la cosa seguro que por un midaltonismo algunos colores no no se acercan mucho pero allá va venga lo ecosystems y eso SO es el y el eld si no si lo nos